No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa, dejo una por mala y me consigo una peor Yo no sé qué pasa, cada vez que intento enamorar mi corazón Siempre me fracasa, busco una hembra pa' calmar este dolor Y vuelve y me pasa, siempre me enamoro Y lloro, y me tomo un trago, y me invito una amiga pa' randear Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro Y me tomo un trago, y me invito una amiga pa' randear Pero no soy vago A colmo de males el corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito en las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio que calmara mi dolor Solo me han robado, siempre me enamoro Y lloro, y me tomo un trago, y me invito una amiga pa' randear Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro Y me tomo un trago, y me invito una amiga pa' randear Y vuelvo y la embarro, y me invito una amiga pa' randear Pero no soy vago Música 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 Música